Muchas instituciones se han propuesto como fin formar hombres de bien, pero muchas han fracasado en su intento. Estas decían a los muchachos, vengan y sean buenos. Yo confieso que si a mí se me hubiese dicho eso, habría sentido un impulso irresistible de ser malo. Cuando un niño lee u oye la vida de algún explorador, la novela de esta existencia, llena de intereses, inmediatamente tiene el impulso de imitar. Aquí, el cebo que hemos puesto para atraer a nuestros niños es invitarlos a ser scout. Exploradores como esos héroes de romances reales y los sometemos a prácticas y ejercicios que desarrollan en ellos, la confianza en sí mismo y su espíritu de trabajo. Con estas palabras, Baden Powell hace ya más de un siglo, iniciaba mediante su conferencia en el Salón de la Universidad de Chile, los cimientos del escultismo en nuestro país. Sin embargo, nuestra historia comienza un par de años antes, con el mismo Baden Powell en su natal a Inglaterra. Robert Baden Powell nace un 22 de febrero de 1857. Su espíritu de aventura y amor por su patria lo hizo iniciarse en la milicia, especializándose en la exploración preventiva. Tal como nos cuenta en el prefacio de Escultismo para Muchachos, Baden Powell ya vivía como un scout muchos años antes de que se iniciara nuestro movimiento. Según su propio relato, dedicaba las horas libres que tenía en su época escolar a practicar la caza de conejos para cocinarlo, seguir huellas de animales, entre otras artes del escultismo. En octubre de 1899, Maeve King, una pequeña aldea de la colonia inglesa en África, se vio sitiada por más de 7.000 boys durante 217 días, en que los ingleses, a cargo del coronel Powell, hicieron resistencia para agilizar las labores de ayuda y socorro. Organizó un cuerpo especial de trabajo, conformado por muchachos entre 10 y 16 años, encargado de las comunicaciones internas y tareas menores. Para toda la aldea fue una sorpresa el asombroso desempeño de los jóvenes. Su coraje y alegría se convirtió en el vivo testimonio de la eficiencia de los jóvenes que son motivados a asumir una responsabilidad. Una vez liberado el sitio de Maeve King, Pippi es condecorado por el rey Eduardo VII. En su regreso a Inglaterra se ve convertido en un héroe, así como también sus jóvenes muchachos. La alegría, el trabajo en equipo, el carácter y el espíritu de servicio que Pippi reconoce en los muchachos, son la base para que en 1907, Arthur Pearson, editor de libros y diarios, desafía a Baden Powell a organizar un primer campamento donde poner en práctica sus artículos y discursos con el afán de convertir a los muchachos ingleses ociosos, víctimas de los vicios y la delincuencia reinante, en personas útiles y valiosas para la sociedad victoriana. En julio de 1907, Brownsea, una pequeña isla al suroeste de Inglaterra, fue testigo del primer campamento Scout, donde 20 jóvenes entre 12 y 17 años vivieron en patrullas durante 10 días, dando vida al programa Scout, motivado por Pippi. Levantarse temprano, practicar ejercicios físicos, preparar su propia comida, recorrer la naturaleza, observar animales y aprender construcciones que les permitiesen vivir al aire libre. Luego de esta vivencia, los muchachos motivados antes de partir, realizaron un compromiso personal, la promesa Scout. Así como Mape King destacó por el valor de servicio, Brownsea agregó la naturaleza como el entorno ideal para el desarrollo personal. De esta forma, el mayor logro de Viti fue crear un sistema educativo para jóvenes que hasta hoy transforma la sociedad en búsqueda de un mundo mejor, utilizando el mejor de los anzuelos, el deseo de los muchachos por explorar y sentirse parte de una pandilla con quienes jugar y compartir. El método Scout sigue siendo tan válido como en el momento de su creación y hoy la Asociación de Guías y Scout de Chile continúa aplicándolo con las adaptaciones necesarias para responder a las demandas que nuestra juventud presenta. De esta forma, continuar preparando buenos ciudadanos que contribuyan con un mundo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!